En consideración, antes de dejar por clausurados los puntos del orden del día, quiero aprovechar e informarles a todos los miembros de este programa de ayuntamiento, nuestros invitados, los nuevos consejeros, a los medios de comunicación, que el informe se estará rindiendo de acuerdo a las facultades que me otorga la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, a las atribuciones que ahí mismo vienen, y también de acuerdo al reglamento interior del Honorable Ayuntamiento de Celaya, Guanajuato, el próximo día lunes a las nueve de la mañana en este salón de cabitos de esta presidencia municipal como recinto oficial. Y tomando ahora cincuenta que se han agotado los puntos del orden del día, se declaran clausurados los trabajos de esta vigésima quinta sesión ordinaria del Honorable Ayuntamiento, siendo